Efectivamente el día lunes 29 a las 11 de la mañana comenzará la reunión de la red federal de intendentes que hemos constituido ya hace algunos meses. Logramos acercar una solicitud al gobierno nacional donde abordamos diversas cuestiones y entendemos que el día lunes quizás pueden haber algunas autoridades nacionales, no lo tenemos confirmado todavía. El encuentro será en la ciudad de Rosario donde asistiremos la mayoría de los intendentes de distintas capitales de distintas provincias y algunas ciudades alternas también, con la idea de definir una estrategia de trabajo donde abordemos en primer lugar todo lo vinculado al transporte público de pasajeros, subsidios y demás, por otro lado también todo lo que hace a la obra pública. Yo voy a presentar una propuesta y un listado de obras y una solicitud de reformularle algunos contratos, veremos cómo nos va. Hay una voluntad del gobierno nacional de por lo menos escuchar nuestras demandas y por otro lado algunas cuestiones más específicas en materia de seguridad, teniendo en cuenta que la idea de ir a Rosario es para también brindar un apoyo a todo el contexto complejo que está viviendo la ciudad de Rosario en materia de narcotráfico. Tratar de que en tanto y en cuanto vayan funcionarios nacionales podés tener un intercambio de realidades y acercarles algunas documentaciones. Recién hablaba con la Universidad de Río Negro y también le voy a transmitir lo mismo a la Universidad del Comahue. Cualquier documentación o cualquier cuestión que pretendan de que yo le pueda acercar al gobierno nacional también que aprovechen esta oportunidad. En el caso de las obras, ¿cuáles son las que crees que son principales para la ciudad? Claro, todas las obras que en su momento presentamos en el programa Argentina Hace 1, Argentina Hace 2 son muy importantes. Omití plantearte uno de los temas que también para Vietnam es muy importante que es la urbanización de barrios populares. Te iba a preguntar. Que nosotros veníamos trabajando muy bien con la Secretaría de Interesación Socierubana y después obviamente todo cambió porque la estructura nacional también tuvo algunas modificaciones. Puntualmente, tanto los 50 cuadras de asfalto como la terminal de Únibus, como el ensanche de la Avenida Perón y la urbanización de distintos sectores de la ciudad son todas importantes. Necesariamente el gobierno nacional nos tiene que plantear cuál va a ser el camino que ellos elijan y nosotros tendríamos que emitir opinión respecto a si estamos de acuerdo o no con ese camino. Pero te diría que la Avenida Perón va a ser uno de los temas que obviamente tengan protagonismo y la urbanización de barrios populares también. Porque nosotros tuvimos en algunos barrios mucho avance, como el barrio Progreso, por ejemplo. Pero nosotros necesariamente tenemos que continuar urbanizando muchos sectores de la ciudad teniendo en cuenta que con la finalización del gobierno anterior, dos barrios populares que no eran populares pasaron a serlo y están dentro del registro RENAVAP, que es lo que comúnmente en Viedma conocemos como 2 de enero y todo lo que es la intersección de Ruta 1 y Ruta 3. Y obviamente la terminal también estará dentro del análisis. Así que bueno, las expectativas son altas y bueno, veremos cómo se da esa reunión y qué resultado traemos de Rosario.